Tenemos que lamentar, hace pocos minutos nos acaban de informar desde la Guardia del Hospital Pasteur de que una persona que había sufrido un accidente de tránsito el día de ayer, aproximadamente a las 8 de la mañana, el cual fue informado oportunamente en Avenida Universidad y Aguirre Cámara, una persona de sexo masculino de 28 años, sufre un accidente de tránsito, el cual estamos todavía tratando de determinar las causas. Entonces, aparentemente cae de su motocicleta, golpea con su cabeza en algún cártel indicador que había en ese sector sufriendo un traumatismo grave. Esta persona ingresa al hospital en estado reservado y, como le decía hace pocos minutos, nos acaban de informar que con motivo de esa lesión habría perdido la vida. ¿Se sabe si se produjo solo el accidente, si hubo otro vehículo involucrado? Por el momento no habría otro vehículo involucrado. Por eso, esto no es definitivo, como le decía, estamos tratando de establecer ya cuáles han sido exactamente las causas de ese accidente.